Bueno, quiero dejar este testimonio de amistad y admiración a Juan C. Me parece que somos una generación de locutores que con la credencial del ICER y también con la credencial de la vocación hemos avanzado por este camino de la radio y de la tele. Hace más de 50 años que estamos trabajando y nos sentimos, creo, ¿no?, muy reconfortados con el camino recorrido. Con Juan C. siempre hemos transitado la vida de la profesión con un solo objetivo y un solo lema, ser buenos maestros de ceremonia. Me parece que lo hemos logrado, o al menos lo hemos intentado y eso también vale. Te dejo un saludo grande, Juan C. mi amistad y mi admiración por todo lo que le ha significado al mundo de la radio en estos años. Te dejo un saludo grande y que lo pases bien, que siga bien tu vida y que siga bien tu corazón, porque después de las sorpresas que te dio tu hija, si no claudicaste, es porque está fenómeno. Saludo, amigo. Saludo, amigazo. Amigazo, ¿no? Pero por supuesto. Pocos saben que, sí, cuando engolo bien, bienvenidos a Dos Pelados. Se escucha raro, ¿no? Yo también escucho raro. No, no, pero... Si salimos bien, está todo bien. O sea, creo que ahora está bien, ¿eh? Ah, vos no estás. No estás al aire directamente, no es que te escucha para el culo, claro. Ahí está. Bueno, bueno. A veces... No se está escuchando lo que decís. A veces la tecnología habla por sí sola, ¿no? Ahí se metió alguien y dijo, él no va a hablar. ¿Cómo? Está entrando Damián. A ver qué pasó. Ah, porque ahí está todo bien, supuestamente. Él es Damián, es como el laboña de la tecnología. Y ahí entra y conecta y dice que... ¡Eh, eh, eh, oh! ¡Oh! ¡Grande! Es nuestro, es argentino. Es Damián. Toldos, sabe de toldos. Impresionante lo que hiciste recién, amigo. Sabés que vos tenés que festejar así, como toldos, ¿no? Sí. Lindo, Dami, gracias. ¿Lo que hizo? Tata. Tic, tic, tic. Conectó algo que no estaba conectado y salió. ¡Qué bestia! Conectó. No, no, igual, bien. No, obvio que sí. Damián siempre está ahí. Gracias, Dami. ¿Querés escucharlo otra vez? No, no, larguísimo. Y dice, ¿cómo no claudicaste con lo que hizo tu hija? Sí, la sorpresa de tu hija. Mi hija le manda un mensaje, mi hija cinco años. Sí. Busca a Fernando Bravo. Ah, no. Ella sabe que yo soy amigo de él. Sí. Y le dice, ¿le podés mandar un mensaje a mi viejo? Ah, ¿lo gestionó ella todo? Exactamente. Espectacular. Igual vos sabés que Fernando Bravo se me cruzó la última semana dos veces. Primero, el otro día llevo a mi casa allá en Moreno y la veo a mi vieja cagándose de risa. Tu mamá es bravista. Siempre fue. Siempre fue. Brava. Y estaba a las risotadas viendo a Bravo con Jay Mamón. Ah, ah, cuando hizo la nota. Encantada, sí. Ah, bien. Pero ella escuchaba Bravo 1030, escuchaba. No, ¿qué 1030? 590, boludo. No, no, no. Bravo 1030 era el programa en un momento. No, no, pero... Quiere que escuchaba a tu mamá. Sí, pero ahora sí, lo hacía a todos lados. Ah, bueno. Y hoy escuché Bravo. ¿Por qué? Porque ayer, no sé por qué estaba escuchando AM a la noche. Sí. Quería que me hablen de fútbol. Ah. Bolude ese, ¿viste? Ah, estaban hablando de Argentina, le pegaban a Escalón y demás. Sí. Y viste cuando queda la radio ahí y hoy me subo y ya estaba prendida en el 590. Sí. Y ahí estaba Bravo hablando de Hamas. ¿Y? ¿Lo dejaste? Y de bombardeos y demás. Lo dejé un poquito y después digo, nada, yo no soy bravista. Digo, ¿por qué te atiendo esto? En carrera de selfies, ¿estuvo Bravo? No, no estuvo Bravo. Ese faltó, la figurita difícil. Sí, podría ser. Sí, obvio, 8 puntos como mínimo. Sí, sí. Y retrotraerse a la carrera de selfies y después ver quién puede ser campeón, ¿no? Abrirla otra vez con Monty y con todos. Ahí está bueno. Llegamos a Pablito. Mañana. Sí, no, mejor no. Bueno, 1808. Habiendo. Foto. Pimpón. Roo. Universidad. Placa. Doña Rosa. ¿Cuánta gente trabaja acá? Dos. Dos. Mirá cómo nos agrandamos, pero con justificación. Claro, obvio que sí. Exactamente. Después están del otro lado. Está Tebo, que quiere meter un chivito. No, no, igual ya que iba a decirte, Evo, podemos cambiar la cortina hoy, estoy más para otoño. Ahí está. Sí, sabés que te notaba un poco raro con la cortina. Sí. Vos ponés caras dependiendo de la cortina si está alta, si muy punchy. Estoy para esto, que es tu último tema, ¿no? Ah, ¿esto es tuyo? No, este no es tu último tema. Sí, otoño, sí. Ah, este es otoño, ahí está. Este es tuyo. Pero, ¿dónde lo pueden encontrar? No entiendo. Esto es un déjà vu que pasó el lunes, pero no. Pero, ¿estás en Spotify o no? Sí, estoy en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas. Para no confundir, tenés YouTube y Spotify. Ok. A partir de esta semana está este tema y la anterior que es 6pm. Y te buscan como Tebo. Tebo y el tema otoño y ahí te encontrás. Claro, pero si vos ponés Tebo en Spotify, ¿cuántos Tebos hay? Hay pocos. Conocidos ninguno. Ah. Pero, perdón, ¿es Tebo o Tebo García? No, Tebo, Tebo. Bien. Tebo, no tenés tanta competencia. Bien, Tebo, otoño en Spotify va a sonar durante... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No, y después el otro tema. Ahí está. Después el otro. Uno y otro. Tic, tac, tic, tac. La foto. ¿Qué foto? ¿Yo tú también? Yo vivo en una ciudad. Ya ni tengo fuerza para hacer ese chiste. La gente lo quiere. Necesito nueva apertura. Una tercera. Ah, y aparece Tebo, pero ¿cuánto vas a poner? No, no, no. Ahí está. Y tenemos la foto que la manda alguien de Corrientes Capital. Ah, bien. Me dice, mirá esto, panza. Mirá esta pintada que dice, vos sos el verano. Sí. Sobre, bueno, esa pared. Que es rara, ¿no? Porque es una pared que, así como está, es rara que dé a la calle así. ¿Entendés? Falta una ventana ahí. Claro, falta una ventana. Salvo que no quieran mostrar nada. No, salvo que eso sea un depósito. Claro. Lo que está dando ahí. Sí, hay una chapa ahí sobre la derecha. Pero bueno, vos sos el verano. Sí. ¿Sabés lo primero que se me viene? ¿Qué? De interpretación. ¿Qué? Viste que cada estación tiene su point en el grupo de amigas. En otoño, viste, se juntan en tal lado. Sí, obvio. No, es así, porque pega más el sol. Sí, obvio. Ahí se junta una barra. En ese galpón. No, no, en ese galpón no. Bueno, sí, en ese galpón. Sí, 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 sí. Dice, vos sos el verano. O sea, llega el verano y ya está el enano, Claudio, la gallareta, todos. Y yo cuando recuerdo verano, recuerdo siempre estar ahí, en esa casa. Claro. Todos mis recuerdos del verano tienen que ver con eso. En ese. Porque aparte recontradá, porque tiene techito, tiene esos árboles, que te tapan el sol fuerte. O sea, ahí encima en corriente. Sí, por eso. Para mí, corrientes, es clave eso. Me parece que nosotros relacionamos el verano con algo lindo que nos gusta acá. Yo no sé si en corrientes le escopa tanto el verano. Porque hace mucho gol y es medio pegajoso. Muy crudo, sí, sí, sí. Entonces, esa persona no es alguien que es copada. Es como sos medio pegajoso vos. Ah, vos sos el verano. Calmate, vos sos el verano. Pero a quién le dice, vos no hay, no, no. A que vive ahí en esa casa. Ah, ok. Es como demasiado, está todo el tiempo pegado, llama. Vos sos el verano. Sí, es medio hincha, no es que es copado. Está bien. Sí, sí. No tengo nada más. Sí. O sea, ya ahora, ¿tenés algo? Bueno, adelante con lo tuyo. Vos sos el verano. El verano sos vos. ¿Yo soy el verano o quién? Verano. El verano. Ah, pues vos ibas a poner esa. El único culo que me gusta es el tuyo. Entonces, vos sos el verano. No quiero ver otro ano que el tuyo. Ah, ok. ¿Entendés? Sí, sí. No me interesa ningún otro culo. Es buenísimo. Y está bueno que lo hayas dicho porque inhabilitadas un montón, te van a jugar con ano. Estás groseros. Claro, claro. Ahí está. Vos sos la acción de ver un ano. Claro, es lo único que voy a ver yo. No voy a ver ningún otro. ¿Le pisaste toda la apertura a Manu Fuente Moreno? Y pero es que se escucha otra vez. Pero, no. No hace falta, no hace falta. No, hace falta. Mirá, aparte, mirá cómo juega. La seguimos pisando nosotros o la escuchamos. Manu, Manu, Fuente Moreno. Qué velocidad, Manu, para interpretar. Sí, 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 porque es muy claro. ¿Sí? ¿Dónde fue esta foto? ¿Tenías la data? Corrientes. Corrientes Capital. Sí. Corrientes Capital. Ahí vive el ruso. Que, nada, se está guampeando a la mujer un amigo. No. Ay, no. Qué gusto. Y entonces, otro del grupo que estaba en el medio. Dijo, yo sé esto, pero tampoco lo podía blanquear. No podía decir, chicos, este y este están haciendo trampa. Sí. Entonces, le escribió en la casa del ruso, vos sos el verano, canción de Conociendo Rusia. ¿Ah? Muy conocida. ¿Cómo es la...? ¿Qué? Para ver que estamos llegando, ¿no? ¿Qué? Porque la canción habla... Loco en el desierto. Loco en el desierto es la canción de Conociendo Rusia, en la que el ruso Zucatovich dice, en una parte, vos sos el verano. Entonces, le está tirando el tip al amigo por acá. Decía, ojo que tu novia viene acá a conocer al ruso. Este es muy claro el mensaje, como diciendo. ¿Entendés? Era obvio. ¿Por qué? No, se moría de ganas de decirlo, pero no podía decirlo, porque va en cana. Pero la canción ni siquiera se habla de alguien que engaña a otro. Es simplemente porque se llama el ruso. Nena, vámonos de viaje. Ah, vámonos de viaje. Vás allá de natación, vos sos el verano, papás. Cantadísimo. Mirá cómo te hago. ¿No? 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 Yo no sé ningún agua. No, no, no. El dedo arriba, amigo. Bueno, perfecto. Y después de Manu Fuente Moreno, llega el momento de la gente. Bueno, es pelado. Che, se ve que ese tipo descubrió el club de fans de Sergio Dennis, porque esos ya son los fanáticos reales de Sergio Dennis a muerte. Tienen todos los secretos. Inclusive conocen la letra de la estrofa perdida de vos sos la aventura. ¿Y cómo es? Que hay una parte en la que cantas vos sos el verano. No sé cómo sigue. ¡Ay, no! La gente lo sabe, ¿no? Cantame todo cómo sigue. Reúnen ahí los jueves y los sábados a los cuatro. No creen en la pandemia. Vos sos el verano, me encanta tu figura y tu ano. Ahí está. Y sí, velo con qué va a rimar, amigo. Y por eso no entró, a lo mejor. Claro, le dijeron, Sergio, no. No sos estos. Vos sos romántico, vos sos para la familia. ¿Por qué te zarpaste así? ¿Qué estás haciendo? A ver. Hola, pelado. No, ahí venden droga. Ah. Y para que no te agarre ningún policía, porque va a pedir un policía y ya te desbarata toda la operación. Claro. Vos tenés que entrar con una palabra clave. Pero es tan clave, tan clave que ellos ya te ponen una ayuda y te dicen, vos sos el verano, entonces vos le tenés que responder. Y vos sos el invierno, dame un nevado. Es para que te den el... Muy bueno. Ah. Muy bueno. Es por eso. Excelente. Igual que raro que la clave la pongan así grande, ¿no? Escrita. Si quieren... No, está bien, pero ellos te tiran, pero uno no sabe qué tiene que responder igual. Ok, ok, ok. Así que está perfecto. Dicimos, muchachos, vos 505 sos el verano. El número 505 es una mezcla de vibraciones e influencias. Este número a menudo significa el comienzo de su viaje espiritual y el camino hacia la iluminación espiritual. El número es una combinación de esas energías. Simboliza cambios significativos que sucederán en su vida pronto. Sos el verano. O sea, todo eso es el verano. Excelente. O sea, no me atrevo a cuestionar lo que dijiste porque no lo entendí. Pero este pibe tiene que estar en programas esotéricos ya. No, no, pero la tiene clara. Sí, no leyó. No, Julio leyó. Está bien que dice 505, pero le habla al clásico Peugeot 505. Qué lindo que era en un momento. Era el veranito. Aparte, era de verano porque se le abría el techo. Era, ah, claro. Era uno de los pocos que se le abría el techo. Y aparte era un auto con el que sí te animabas a ir a la costa. Era una época en la que con uno más chiquito tardabas 10 horas, amigo. Con ese llegabas en 6. El auto te decía, vamos a la costa. Yo soy del verano. Yo 505 del verano. A ver, otro. Hola, pelados. Siguiendo la lógica de Mili, para mí está dirigido a alguien específico. Dice, vos sos el verano. Y ahí es donde se identifica a esa otra persona. No lo entiendes. ¿Eh? No, no, no entiendes. Bueno. Pero bueno, habrá que revisarlo. A ver, otro. Buenas tardes, pelados. Habla Emma de Morón. Hola, Emma. Y esa es una pintada que acaba de hacer esa muchacha a un astronauta que está en el espacio. Y la verdad, está tan perdido que no sabe en qué estación está. Entonces le dice, vos sos el verano. Allá arriba es verano, hermano. Claro. Ah. Se ve desde arriba. Sí. Desde. O si no, esto es hoy, se escribió. Que hace mucho frío, ¿viste? Entonces, vos, SOS, el verano. Estoy llamando al verano. SOS, podés venir que nos estamos quedando de frío acá. Claro. Que está nevando y demás. Claro. Está bien, está bien. Hola, pelados, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola. La prego por acá. Entonces. El tema es así. A ver. Esta es una persona que odia el verano. Entonces le quiere dejar un mensaje encriptado a la persona que vive en esa casa. Claro. Diciéndole, vos sos el verano, yo odio el verano, entonces te odio a vos. Claro. El famoso Tim Invierno. Ah, y está. Sí. Está buena. Me gusta. Está buena. Y bueno, queda claro que odie el verano en esta. No, no. ¿Por qué? Porque ella está dando por sentado que odia el verano. Igual todos damos por sentado mil. Mil cosas. No puede ser. ¿Qué estás poniendo la lupa ahí, vos? No me cierra. A ver. Ese es un lugar en corriente. A ver. Gestionado y financiado por alguien que vivió en Mar del Plata. Entonces tiene una pequeña Mar del Plata dentro de ese... Solo vemos la parte de atrás. No vemos la parte de adentro. Solo vemos la parte donde dice, vos sos el verano que le pones a un fanático. Pero al otro lado, adentro, hay churros, hay un poquito de arena. Hay canoli. Hay una foto de Moya Kazan en Playa Franca. Entonces, para el chabón, ese es el verano. Entonces puso, vos sos el verano, ahí, en ese rinconcito de corriente. Espectacular. Qué bueno una mínima de Mar del Plata, ¿no? Esto sí me cierra. Sí, sí. Está el pato de Mar del Plata. Hay recreado una habitación del hotel provincial. Una. Me encanta, me encanta. Qué bien. De la dos. Hola. Soy Luis Aoseter, esto es muy simple. Teo se juntaba con sus amigos, iban a veranear, iban a todos lados, se juntaban a tomar birra, iban a jugar al pool, siempre el verano de acá, el verano de allá. Y ahora Teo no va a que saca un tema que se llama Otoño. Entonces sus amigos se lo quisieron recordar. Vozos verano. Vozos verano. Claro, porque esta es reciente la pintada. Claro, calculo que debe ser de mayo. Y será porque el último verano tuyo la pasaste medio mal y terminaste diciendo, venga, me voy a buscar. Nunca vas a hacer verano ahora. No, no, no. No voy a hacer más verano, ahora es el otoño. Para mí, le soltar algo que me lleva mensajes de Instagram jodiendome con eso. No, a mí me gusta. Ya pasó un año. Te agarre eso, sí. Suelten, muchachos. No, no se puede. Pero es story en el que hacebo, tebo, no puedo. Pelados. Es, vos sos el verano, es porque cada vez que la ves o cada vez que llega, como el verano, lo calienta. Saludos. Ah, está claro. Estamos para uno más, ¿te parece? Pelados, eso fue noticia hace un tiempo en corriente. Se pasó en todos los diarios y en todas las revistas y en la tele. De un problemita que había ahí, en esa zona, si vos pasabas caminando, alguien venía de atrás, te abría las cachas o el gajo de mandarina y te relojeaba el ano. O sea, te miraba el ano. O sea, el que ve a Anos. Claro, claro. ¿Qué pasó? Hice una investigación, una gran investigación, y un vecino llegó a la casa de la persona que mira los anos. Entonces le dijo, vos sos el que ve a Anos. Vos sos el que ve a Anos, así que pelados, si andan por ahí tengan cuidado, porque como la justicia es lenta, todavía no lo engancharon. Así que si pasas por ahí, te puedes ver el ano. ¡Excelente! Espectacular. Digno de un final. Gracias a todos los que mandaron sus interpretaciones, pero bueno, hay un tiempo. Listo. 18-21, te hay que pimponear, así que sacamos las paletas y nos dirigimos a eso. Así te saco hoy. ¡Tac! Bien, el primero. Hola, primera. Arranquemos con Luana Falcone. ¿Qué hace? Juega a algo. Pará, vamos a ver y ahora le digo a qué juega. Sí. Ahí está. El básquet. Él se juega al básquet. Ah, ¿cuál es tu jugadora preferida de todo? De cualquier cosa, sí. De cualquier cosa. No, Gaby Sabatini. ¿Sí? Sí, sí. El tenis que tenía era exquisito. Pero ¿te gustaba el carisma? No, no, como jugador. ¿Qué me importa el carisma? Pero hoy mirando para atrás, la que más recordás. Sí, dentro de la cancha tenía carisma. Sí. Después le ponés un micrófono y bueno. No, 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 está bien. Pero sí, sí. Era exquisita. La mejor, aparte estéticamente, de esa época. Gabriela Sabatini. Te lo digo como locutor. A mí me gustaba mucho también Abra Tilova, ¿eh? Está bien. No, pero estéticamente, voy a decir estéticamente. ¿Por qué? Porque tenía un lindo revés. No, pero Abra Tilova era la mejor revés. ¿En la red qué? ¿En la red qué? En la red también hacía lo suyo, ¿eh? ¿Por qué hacía lo suyo? No hacía nada. Es cierto que en la final de Wimbledon, en la red, lo pierde Gabriela. No, por eso. Pero no, Team Gabi y otra jugadora. Nuestra Gabi. Y bueno, pero una que no sea argentina. Ah, que no sea argentina. Te lo pongo, a ver. ¿Qué? ¿Graf? ¿Pero estamos hablando solo de tenis? No, pero vos no te gusta otra cosa. Sí. No te gusta el hockey. No te gusta Aymar. No, no. No, en mujeres no me gusta otra cosa. Bueno, elegíme una tenista que no sea argentina. ¿Cómo se llama? Justine Nan. Ah, ¿cómo estás con el revés vos, eh? Ah, el revés es una mano. Vos sos revesero, eso es lo que tenés. Sí, sobre todo una mano. Sí. Y que odiaras, ¿la que más odiás? Arancha Sánchez. Yo también lo odiaba. Sí, un todoterreno. Como era la Michael Chang de las mujeres, Marote. Y era aburrida de verla jugar, porque era la Vilas también en ese sentido. Jugaba de fondo y te devolvía todo, 100 pelotas. Y aparte a mí me cagó. Ah, vos te cagó mucho. Te cagó mucho. No, no, porque yo fui a ver en Key Biscayne la final con Sabatini, época que tenía plata, Marote. Sí. Y jugó Sabatini a Arancha Sánchez. Arancha Sánchez la barrió en dos sets. Ah, no. Y después encima Chang lo barre a Mancini en la otra final. Ah, no. Pero bueno, igual había visto el torneo y llegaron los dos argentinos a la final. Y te compiste heladito, ¿qué era ahí cuando comías mucho heladito? No, mucho Bob's Lemonade. La limonada de Bob's que hizo que engordara 600 kilos. No, porque gente, quita lo bailado, chochán. 20 kilos de azúcar tenía Marote, la Bob's Lemonade. Y bueno, está bien, pero qué rica, ¿no? A ver, ¿qué dice? Mi jugadora preferida es Mary Greeter. La tengo como gran referente en el básquet. Mary Greeter. ¿Está bien? Ah, bueno, está bien. Otros colores se llama esta banda. Una banda que odien. Ahí. Una banda que odien. Uy, tantas. Una banda que odies. Una banda que odies. Yo tengo una de afuera y una de adentro. Y una de acá. Bueno, dale vos. Bueno, Kiss. Kiss es la que más odio de afuera, lejos, por Jim Simmons y porque es un desastre, él, sobre todo. Y así que... Pero de la música... Él arrastra a todos. La música es como muy... Mira, esto es una porquería. Esto es una porquería. Esto es una porquería. Toda la noche y... Para randear todo el día. Es una mierda. Sí. Es una mierda. Y de acá... Odio mucho, yo no existe más, pero... A Memphis. ¿Ah? Memphis es una banda que odio desde siempre. Y es feo, feo. Tiene ese tema que dice, feminista perdida, bye bye. Y en una época cuando ya Otero tenía 67 años, cantaba... Dicen que no me quiere ni tu padre ni tu madre. Tienes 60 años, no hagas una canción de adolescente. Pero de respetado, Otero, que se fue... No, está bien. Bueno, pero es... ¿Y no te gustó cuando le hizo el spot a Macri, Otero? No, pero cuando hizo la publicidad Ibudristán, sí, me gustó mucho. Ah, ese. No lo tenía, sin Ibudristán. Ibudristán, para Marquera Costa. Mirá, de acá... Ay, encima este tema, me hace acordar a Marce. De acá, una banda, ¿podés ser un músico también? Sí, podés ser un músico. ¿Está entre Copani? No, pero por River vos, por Inmenso. No... Poneme Inmenso, por favor, Copani, para que escuche este ignorante. Por Inmenso, viste que ahora anda haciendo canciones políticas. Políticas. Ya está, se lanzó a eso. Ay, Inmen. ¿Esto no te gusta? Revisando, atando con... Atado, lo atamos con alambre, no es buena. No, ¿qué? Pues el otro día me puse a revisar para ver qué bailaba yo. Dice una cosa que es un desastre. Me voy a Europa. Uy, pará, Inmenso. No, este no. Poneme, me voy a Europa. Pa, ma, ma. Dice, con la Eurocopa, a ver si a Diego lo pueden parar. Y Maradona nunca jugó la Eurocopa. Jugaba la Champions de última. No, la Champions no. Jugaba... Ah, no, la Eurocopa no. La Eurocopa la juegan selecciones. Claro, es. ¿El tan futbolero qué es? No. No. ¿Más cádice? Me voy a Europa, mamá. Pero me siento esa forma de cantar. He detestado. He detestado. Y a ver otra banda que odie. ¿De afuera? Puede ser Maiden. ¿Por qué Maiden? Porque tiene toda esta cosa, viste, de guerra épica y demás. Sí, y de tanto que lo escuché al haber trabajado ahí en Rock and Pop. Claro. Todo esto y el agite y esto y digo, no, no es para tanto. Sí. Y el tono de voz también me parece asqueroso. ¿Pero a quién preferís? ¿El tono de voz de Dickinson o no? O company, el estilo de cantar. No, Dickinson. Sí, sí, sí. Pero bueno, son los dos totalmente distantes. No, está bien, muy bien. ¿Vos, Tebo? Eso, te evito vos. ¿De afuera, de acá o uno solo? Lo que quieras. Me molesta mucho que la gran mayoría de los temas de Sabina se vayan en fake. Además de que lo odio se van en fake. Se va cantando en fake. O sea, es la frutilla del postre el fake. Claro. Es como que aparte que no te soporto, no te puedo escuchar, te vas en fake. Termina un tema bien. Es buena toda la causa. Es justificado el odio. ¿Y Patas no va a decir nada? Y yo supongo que sí. Vos es un hombre de la música también. No me gustan las alternas noventas, tipo el otro yo, todas esas cosas de ruidos, de gritos. ¿No te gusta que te griten? No, no me grites. No me grites, canta. Está bien, está bien. ¿Y quién era? Otros colores. Los otros colores. A ver. Ay, pará. El cuelgue. Ahí está, el cuelgue, el cuelgue. Yo no, yo no. Puede ser cualquier banda, no tiene que ser una banda local o... No, pará, tú cerraron el cuelgue, no lo odio tanto. Y yo lo dijiste. Pará, no pudo pensar. Pará. Pierre. 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 No sé ni qué es Pierre. Cerraron en Pierre. No, pará. Pierre. Ay, Herbal, perdón, Herbal. Ahí va. Ya está, listo. Ay. Tenían muchas, ¿eh? Sí, odiaban mucho. Me gusta. De ahí Pierre, el odio más. Sí. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este es, hace dos días se lo hicieron al Kun Agüero esta, ¿eh? ¿En serio? Sí. Guau, lo que conociste. Ahí. ¿Rojo u azul? Este en el Barcelona, para eso le preguntan. ¿Rojo u azul? Ah, qué color. Sí. Es difícil, es muy difícil. No, el rojo, el rojo tiene más connotación, no sé, el azul. ¿Más connotación qué? No, tiene el rojo pasión, el corazón, la sangre. Las frutillas. Las frutillas, la cereza. Sí. El azul tiene el mar. Pero el azul aparte se usa mucho más. Sí. Uno usa mucho más azul, pese a que a lo mejor dice rojo. No, pero es todo, en todo concepto. En el mundo. Los pitufos son celestes. Son celestes. El mar es celeste generalmente, no es azul. El cielo es celeste. No hay tanto azul en la naturaleza. Pensalo bien. Rojo. Rojo, o sea, el rojo, la cintita roja de la buena suerte. No, tenés razón. Yo creo que es rojo. La sangre. No, por eso, sí, 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 sí. A ver qué dice. Rojo. Ah, claro, independiente. Abuelo, no te ves que te pesan tanto. Pensó todas mil horas. No, acordaste que vos sos independiente. No, no eres independiente. Perrito malvado. ¿Qué perrito malvado sos? Ximena Capristo. Carmen Barbieri. Ahí. ¿Cómo agarrás de este programa? Es que me gusta porque tiran nombres y podemos hablar mucho de esto. Carmen Barbieri. ¿Carmen Barbieri? Sí. Compro. Ah, menos mal. Compro, no tiene mala energía. Sí. Se hizo cargo de Santiago Bal. Ahí terminé de comprar. No me gustó que le haya robado la plata a la empleada doméstica que trabajaba con ella. Ay, yo me acordaba de eso. Pero pará, lo pagó. Sí, pero le hizo... Lo pagó haciendo, ¿qué hacía? Tartas, ¿qué hacía? Sí, hacía unos piononos. Hice un montón de piononos. Hice un montón de piononos. Qué feo acordarse de eso. Perdón, cerebro. Sí. Y ahí le hizo una jugarreta. Pero me parece que también le excedió ese tema. ¿No? Porque era un cheque rebotado. Sí. Era algo raro. Todo terreno ella, ¿eh? Todo terreno. Puede hacer cualquier cosa. Ganó un cantando, un bailando. Estuvo en Masterchef, Celebrity. Tiene buena energía, la noto bien. Sí. Buena madre. Así que Carmen Barbieri. Se bancó lo de la Paleo. Sí, se bancó. Oh. Sí, sí, sí. Sí, yo también re, ¿eh? Re. Sí, sí, me agarro a piñas por ella. Vengan de mil. Cien. Carmen. Carmen es una mujer... A mí me encanta Carmen porque ella es muy emprendedora. Va para adelante, va para el frente. Lo que dijimos nosotros. Y hace todo. Laburante. Una laburante. Usted no puede delegar nada. O sea, en el momento que, bueno, que yo trabajé en su revista. Sí. Ella estaba pendiente absolutamente de todo. Sí, de todo. Interesante. Re laburante. Buen aporte. Sí, muy bien. ¡Oh! ¡Ey! De los peores gallos que he escuchado al aire. Se ha escuchado mucho, ¿no? Es que hizo tiqui, 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 tiqui. Una porquería. A ver si... Ay, poneme una apertura. Sacame con la pitari de acá. La pitari, 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 pitari. Pregunta ya. La pitari, 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 pitari. Pregunta ya. Jugó en Belgrano. Joaquín Novillo. Novillo, no lo tengo. A ver, Novillo. ¿Qué es más peligroso? Sí. ¿Qué te encare, Cristiano? ¿Meterte en un crédito en dólares? Eso. ¿O que te agarre en el celu? No, crédito en dólares. Hoy en día, crédito en dólares está heavy. Acá en Argentina. El hecho de ya pedir un crédito significa que no estás... O no, puede ser que quieras apostar a más. Sí. Pero es más peligroso porque Ronaldo lo que más te puede hacer, pitari, es eludirte. No, está bien, pará. Pero pasás para el culo. ¿Cuántas veces te va a eludir? No, pero... Está bien. Que te encare una vez, dice. Sí. Simplemente no lo pude marcar, listo. La gente lo va a entender porque yo no soy jugador de fútbol y Cristiano lo es. ¿Y que te agarren el celu? No, ningún problema. ¿No tenés nada ahí? ¿No tenés algún video comprometedor? Nada. ¿Ninguna porquería? Nada, nada, para nada. ¿Alguna porquería que te manda Maglioca? ¿No te manda cosas? Puede ser, pero dice Lucho Maglioca, te he enviado esta foto de caca. Aparte no es sexual, es una cosa fea distinta. No, igual ya no está en esa, pero bueno, no. Me quedo con el crédito en dólares. No, yo, Cristiano. ¿Cristiano? Que me engare que Cristiano. Bueno, listo. Sí, vos sabés que yo creo que este es una... ¡Es muy bueno! No, 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 no. Es la típica pregunta que me parece que no está bien la respuesta, pero bueno, no. Silencio piado. ¿Qué? Entre los dos. Porque aparte ella tira esa pregunta que es una porquería. Y no se hace cargo, ¿viste? No está preparada para solventar, bancar eso. No, y aparte salvalo a tu... Cricri, dice, toma barba vos. Aparte, en este caso no era picaresco. No. Es como que le molestaba, pero... No, bueno, pero el barba yo creo que se hacía car... Se va a que la respuesta... Sí. ...era la del celular. Sí. No notaba picaflor. Claro. Pero bueno, es algo para discutir largo, realmente. No, 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 no. Sí, no. Dale. No es el momento. Vamos a ir con... ¿Ya cambiaste la cortina? ¿Qué pasó? Hoy es todo otoño de Tebo. ¿Qué pasó, Tebo? No, perdón, perdón. ¿Te olvidaste? Ahora el segundo bloque y todo... Por favor. Sí, tenés la gran posibilidad. Sí. Vamos a arrancar con esta canción, Miri. Con Shilda. Bueno, Miri. Ah, qué linda música. Sí. Qué linda música. La Contra Crónica, sí. Sí. Crónica TV, por supuesto. Sí, Crónica TV. Esta es una noticia que tocamos medio tangencialmente, pero está bueno verla desde el lado de las placas. Claro, claro. Que es la casa embrujada, la fábrica embrujada. Sí, me acuerdo. Sí. A ver el plaquero cómo se comportó, que me parece que también cuando te presenta la posibilidad de hacer placas en una noticia de esta naturaleza... Sí. ...te la dan servida. Sí. Es un fierro no tan caliente. No tan caliente, pero a mí me parece que él a lo mejor en el entusiasmo iba tirando cosas que después a lo mejor no cerraban del todo. Así que vamos a verlo. Gritos de ultratumba, ruidos imposibles. Me encantan ruidos imposibles. Sí. Eso es placa, también eso es de parte del plaquero, ¿no? Así arranca. Esto es como la apertura. Qué bueno eso, ruidos imposibles. Ruidos imposibles. Sí. Es algo que nosotros no conocimos. Claro. ¿Cómo puede ser que hay ruidos? Ruidos imposibles, para mí todo ruido es imposible. Bueno, pero hay un cuento de Lovecraft que se llama El color que cayó del cielo, que es un color que no conocíamos nosotros. Ah. No existía. Esto es un ruido que no existía. Bien, bien. Entonces, lo descubrieron ellos, obviamente. El pelado de Crónico lo descubre. Aparecen espectros en un criadero de chanchos. Es muy bueno el lugar. Sí. ¿No? Es bueno el lugar. Sí. Y me parece que para una noticia tan fuerte tuvieron que poner a los dos, porque está el pelado y Moranzoni. Los dos. Vengan los dos, Anesta, por favor. Vengan los dos que hay que chamullar durante una hora. Sí. Exclusivo, así es una casa embrujada. Mirá, lo pidió CNN, lo pidió la NBC y lo tiene Crónica. Ya arrancamos raro, porque es un criadero de chanchos o es una casa. Bueno. Es totalmente distinto. Por ahí la casa del casero del criadero de chanchos. Sí. Si te acercás, tiran piedras. Esos fantasmas tiran piedras. Es buena. Está bien. Debe ser un hincha de platense muerto ahí. Un hincha de platense muerto que quiere que te alejes a pedradas. Y a la derecha, lotería de la provincia, fíjate. No, claro. La timba está todo el tiempo. Crónica es esto. Fantasmear y timba. Y timba y algún muerto que aparezca. Bueno, a ver otro. Máxima atención, dos puntos. Cara a cara con los fantasmas. Y está este ahí. Y encima la imagen no apoya eso, ¿no? No, no, no. Y está este dado vuelta mirando un aire acondicionado, no sé, una reja. Yo creo que si este realmente escucha algún ruido fantasmal, no le da las patas para huir. No. Aparte, son las seis, no fueron bien de noche. Fueron medio de día. Bueno, pero ya a esta hora es como que entrase la noche. Van a estar un rato largo hablando de esto. Es una hora y veinte creo que dura esta nota. Y cara a cara con el fantasma, si supuestamente es invisible, pero bueno, es un espectro, ¿lo ves? Está bien. Si medio que lo acorralás, ponéle, vos sabés que el fantasma está siempre en la misma habitación. Aunque no lo veas bien, estás cara a cara. O por ahí el fantasma aceptó el convite y viene y dice, bueno, dale, hablemos. Hay una nota pautada. Hablemos con vos. Dale. La hacemos, le dice, dale, dale, la hacemos. Venite que la hacemos. Y este que abollaron a varios patrulleros. Ah, las piedras de antes. Sí, o sea que el fantasma está en contra de la yuta. Y yo no, el fantasma debería estar a favor de la yuta, de la ley. No, pero se me da que el fantasma no está en esa. El fantasma está generalmente en algo que tiene que, salvo que haya sido muerto por la policía. Ahí va. Depende cómo murió. Depende cómo murió. Es hincha de Platense que murió en una corrida en la cancha argentina junior. Y le quedó para siempre. Y ahí están los números de la quiniera también. ¿Qué chequean en el teléfono, barba? No, el barba tiene muchos implementos antifantasméricos. Claro, claro, claro. A ver otro. Practicaba magia negra. Dos puntos. Se fue y dejó los fantasmas. Ahí empiezan a explicar qué es lo que pasa. Claro. El encargado del lugar. Sí. En esta habitación hacían satanismo. ¿Cómo sabe? No, bueno, la ata la podés tener. No, no, puede ser. Si me dicen, che, mirá que en esta habitación andamos. Eso, matando chancho, gallina, un band y demás, yo no entro. Está bien, pero una cosa es matar chancho y gallinas en un criadero que te puede gustar o no que lo hagan. Pero eso no es satanismo. No, no, me refiero con alguna intención. ¿Viste alguna vez algo así? De vez en cuando. Algunas cositas. Cuando voy por el camino de tierra. De pronto veo que armaron una vela y cositas. Un miniatarcito. Y no le quiero pasar por arriba con el auto, nada. Nada, está muy bien. Sí. Exclusivo. La Cueva de las Manos. Sí. Ah, pero ¿qué es eso? El lugar. ¿Qué cueva? Da para todo, ¿no? No me dijiste que había una cueva de las manos. ¿Qué cueva? ¿Y qué hay de manos? Esos rayones. Y bueno, está en verde. Un poquito amarillo, pero está en verde el aparato. El aparato está tirando mucha data. Qué buen aparato. Muchísima data. Qué buen aparato. El fantasmérico. Y es un aparato semáforo, ¿no? Sí. Cuando es verde, vía libre para que entre los fantamos por todos lados, me parece. O fantasma bueno. Ah, es eso. Verde fantasma bueno. O sea que tenemos ahí dos verdes, uno amarillo y hay dos rojos. Hay de todo ahí, ¿eh? Ah, sí. Y la cueva de las manos. ¿Vos ves manos ahí? O ves unos rayones. Ah, unos rayones. Claro, no sabía que tenía ahí adelante. Unas rayones que hizo este antes. Este barba. Para dar un palito un minuto antes. Dejate de embromar, barba. Exclusivo. Así atacaron los duendes a la policía. ¿Qué duenden? Eran fantasmas. Bueno. ¿Ves que el que está? No, no. El que pone de grau medio que se va copando. O salvo que haya fantasmas y duendes. O sea, si hay fantasmas y duendes, te las regalo porque están todos juntos. Están todos juntos. Sí, sí. Si el fantasma no es corpóreo, no puede agarrar una piedra. Tal vez el fantasma necesita del duende para tirar piedras. Le dice, hey, al patrullero. Claro. Y el duende está, está, está. Y bueno, está complicado. Sí, y ahí pasan un poco de la charla de la policía, supuestamente. Ah, claro, claro, supuestamente. Todo es supuestamente. Todo es supuestamente. Un conjuro, Saumerios, para ahuyentar los fantasmas. Está mal escrito, ¿no? No sé, porque lo pusieron tantas veces que, no sé. Lo que pasa es que si le tirás con Saumerio a los fantasmas, es ir a pelear con un palo y con un clavo de la punta, o sea. Si cualquier hijo de vecino le tira así, ahí había alguien tipo médium, así que tal vez... Pero el Saumerio no limpia nada, ¿eh? Puede ser que no lo echa así, ¿me ves? Necesita... ¿Qué necesita? De un palo santo para arriba, ¿eh? Saumerio es una cosita chiquita. Pero ni lo espanta, ni lo mantiene medio de raya. Saumerio es una mini energía. Ah. Un pendorchito ahí que quedó... Bueno, pero si tienes tipo un ramo de Saumerio, estás haciendo así. No, acá, aparte hay duende, hay fantasma. Hay de todo. Hay dos luces verdes. Hay cueva de manos. No, no, acá tenés que prender fuego y arrancá de nuevo, ¿eh? Y bueno, a lo mejor no sabían. Llevaron esos domino pensando que no iba a ser tan heavy la cosa. O lo fueron a comprar a la esquina, che. Claro. ¿Con qué batallamos? Y bueno, con lo que hay. La casa de los espíritus por dentro. Ahí ya ves que se hizo de noche. Ya se hizo de noche, son las 6 y 20, sí. ¿A qué hora arrancaron? A las 6 menos... 6 menos 10, ¿no? 6 menos 2, 6 menos 3, sí. Claro, claro. Llamó a Ranzoni y se fue al carajo. Dijo, ya son las 6 y me voy. O sea, está comiendo algo, está comiendo la merienda. Bueno, y ahí te la muestra. Sí. ¿Qué más? Combaten a los fantasmas en vivo. Es una lucha sin tregua lo que están haciendo. Pero, claro, ¿quién prendió el Saumerio y quién combate? Porque... Está el movilero este... Y hay uno. ...que lleva a una Medium, que es la que estaba con el Saumerio. Así que a lo mejor están luchándola, ¿eh? Claro. ¿La Medium es posta o es Medium Medium? Es Nadium, Nadium. Es Nadium, sí. Pero está así medio espadeando, me parece. ¿Qué Ladrium? No. Fantasmas Ocupas. ¿Cómo le gusta el Ocupa Crónica? Crónica ya se la paja con los Ocupas. Les encanta el tema Ocupas. Sí, sí, sí. Me parece que ellos hicieron un estudio de mercado y se dan cuenta que el Ocupa es un problema grande para el que ve Crónica. Es que, y para todo argentino, me parece, todos tenemos miedo de que una vez lleguemos a nuestra casa y haya una familia recontrainstalada viendo a Pasapalabra. Yo cada vez que meto la llave en la cerradura me persigno, digo, por Dios, que abra, que abra. Yo una vez ya adentro, cuando entro a mi habitación digo, uuuh, ojalá que no esté durmiendo el nuevo inquilino. ¿No? Porque la amenaza Ocupa está. Es terrible. Sí, sí. Y Fantasma Ocupa ni te cuento porque no lo ve, no lo ve. Es raro el tema de Fantasma Ocupa. No me parece que el Fantasma Ocupa otra cosa. El Fantasma generalmente se queda en su lugar, donde murió. Claro. En realidad el Ocupa es para el que viene. Es el que viene. El Fantasma ya habitaba ahí. Estaba en su lugar. Correctísimo. Salvo. Salvo, ¿qué? Muere. Se vende la propiedad. Viene otra gente y el Fantasma ya se tiene que ir ahí. No. Ahí ya se tiene que ir. Y pero él no firmó la venta. Es difícil esa, ¿eh? Es difícil. Es difícil. A ver, puertas cerradas que no conducen a ningún lado en la fábrica embrujada. Esto no es... Te aclaro que en ningún momento mostraron que la puerta no conducía a ningún lado. Igual que interesante. No, claro. La puerta, pasadizo de tres metros. Sí. Pared. No, no. Nada. ¿No? O ni siquiera pared. Abrís, pared. Pared. Decís, ¿qué? Sí, sí. Abrís. Sí. Pasadizo de 60 y 40 mil kilómetros. Sí. Y no hay nada. Sí. Qué malo. Lo que pasa es que teniendo esta data, ponele, estaría buenísimo que lo muestren. No que solamente pone el graf y no te lo muestren. Sí, pero ya está. Tienen que ayudar al pobre que está ahí, 18, 27, 40. No, igual el pobre que está ahí, hacía lo suyo. Ah, ah, ah. Él es un... Mentiroso. Sí, es un fantasmero también. Policía, dos puntos. Hay actividad paranormal. Ah, la policía... Sí, la policía dio fe. Igual la policía... Igual la policía... No, pero de estas debe tener mil. O sea, yo le creo más a un policía... Sí. ...que a un gordo de barba que me venga a hablar de fantasmas. Sí, pero pará. O no. Vos decís que la policía fue y constató. Ya el policía para mí sabe de toque. O sea, ¿sabe cuando es chamullo? Sí. Sobre todo si está este. No. Aparte, mira, está mostrando el aparatito. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajos? ¿Lo hizo él? O es... ¿Viste esos aparatos que vendían hace mucho para sacar el acné? Es... Que era como un láser. Sí, es otra cosa. Una afeitadora, ponele. Sí, sí. Sí. A ver otro. Pero está. Mirá, ahí está. Máxima tensión. Y ahí está aparateando a pleno. Apunta con el aparato. ¿Cómo se aferró al aparato este? Sabe que tiene algo llamativo. Lo que pasa es que, pará, te garpa mucho la oscuridad y el aparato. Los dos aparatos. El que tiene el aparato y el aparato. El aparato con el aparato garpa mucho. Claro, claro. Sí. Extra oficial, dos puntos. La pista de los duendes verdes. Ahí entramos a otra cosa. Igual es buenísimo que no se quieren quedar pegados con la info. Esto, la verdad que no estoy seguro que sea así. Todo lo otro sí. ¿Quién lo hace oficial? Aparte, bueno, le ponen extraoficial a todo lo otro. Claro, extraoficial es Crónica TV. Y qué bueno que dicen, mandá tu denuncia. Ahí hay un número. O sea, tu denuncia que tenga que ver con este tipo de cosas. Claro. Es que... Casa mentirosos. A mí me parece que estaban... Las líneas de Crónica arden cuando empiezan con esto. Diciendo, sí, yo también sé dónde hay un fantasma. Y hay uno anotando ahí. Y el barba ya tiene diez notas pautadas. Y a qué le entró a meter un poquito de chimi. Gritos misteriosos en la fábrica embrujada. Ahí hay un productor y empezó a decir... Sí, un productor. ¿Qué es? Así, muy agudo todo, ¿no? Sí. Hasta en un momento... Ay, ese garpa, ¿eh? Ese garpa. Y mirá, este ya giró la cabeza huyendo. ¿Qué es eso? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué sucede? A ver, otro. Ahí llegó. Ya vi este personaje y digo, este la tiene re clara. Este me gusta. Habla el sereno. Sí, este estaba cagado, de verdad. Igual, este estaba cagado. Sí, a este le creó todo. Este estaba re cagado. Porque este está ahí, este seguro lo vio cuando le prendió la luz, se la apagaron. La gente esta... Sí. ...sabe por eso. Sí, sí, sí. Y tiene boina gauchesca y todo, ¿eh? Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. Este la tiene clara. No, no se ve. El carro se mueve solo, dice el sereno. Y ahí toca un poquito para mostrar que el carro no se mueve. Un carruaje antiguo, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, claro. ¿Otro? Se escuchan lamentos en la fábrica de embrujada. Arranca el productor. Ese tipo de lamentos o... Pero, Foy, sos un pelotudo. Salís jugando la última, Foy. Ah, es esa. Ese puede ser otro lamento. Ah, eso sí. Pero no, no. No. Sí. Fábrica embrujada. La pista del nene enterrado. Siempre. Ahí entraron por otro lado. ¿El que muere, nene? Sí. ¿El que muere, nene, qué? Se queda. Ahí está. Y porque le falta. Le falta y quiere completar acá. Claro. Listo. Ya la vida es horrible. Sí. Es horrible, nene. Pero la vida determinó que ibas hasta los cuatro. Bancatela. Pero no entiende el nene. No, caprichoso. Caprichoso. ¿Cuántos? Bueno, para mí un porcentaje... Sí. El 90% de los que mueran antes de los ocho años se quedan acá en este plano. Sí, se queda. Y mueven carros. Y mueven carritos así. Lo único peor que un nene caprichoso es un nene fantasma caprichoso. Sí. Tira piedras. No, y aparte el nene... Amigo de duendes. Y tiene un poder maléfico tremendo. Y porque el nene aparte... Aparte el nene no se da cuenta lo que hace a veces de la maldad que puede hacer. Entonces hay cierta inconsciencia. Sí, sí, sí. Claro. Y acá ya tenemos... La casa de los espíritus por dentro y se le... Yo te digo una cosita. Brujo Medium solo le contesta cosas acrónicas generalmente. Ah. Así que sospecho que... Lo veo mal a Marcos Bustamante. La energía negativa se la pegó a Marcos Bustamante. Lo veo cansado, lo veo angustiado. Es el notero. Brujo Medium le estás comiendo la cabeza al notero. Poné un avatar, Brujo Medium. A mí me parece que Brujo Medium es un productor de crónica. Y no sé... ¿Podemos entrar en el hashtag La Fábrica Embrujada? Sí, dale. A ver si hay algo más. La gente seguro opinaba. Y hay uno más. Ah, y uno más, dale. Sí. ¿Uno más? También otro que no pone... Ah, dice... Yo soy de la zona de hace como dos años, el 31 de octubre. Mi perro se escapó como a las 3 de la mañana y después de buscarlo como a 2 o 3 horas lo encontré decapitado. Frente a la fábrica y rodeado por un círculo de sal gruesa. A la semana murió mi papá. Esa de Coté. Ay, murió mi viejo. No le cerraba, a lo mejor no era suficiente fuerte. Así que toma esta. Interesante. Sí, porque los perros sienten mucho. Sí. Dijeron, ah, ¿vos vas a hablar? Toma. Trac, te decapito. El duende lo decapitó. ¿No? Sí. O por ahí el sereno. Puede ser el sereno también. Poseído por un duende. Tantas. Cuando pasa esto, vale todo. No, obvio, obvio. Queda la puerta abierta para cualquier cosa. A ver, la fábrica, ja, 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 acá mirando por Crónica. Nunca estar estudiante, dice. Dice, ¿no se ve una figura con ojos arriba de Marcos? Ya estoy viendo cualquier cosa, mepa, dice. Alguien que está reparsiguido y quiere creer. Los de Crónica están en modo pasmofobia. En modo pasmofobia. Saqué la música, el humo, ja, ja, te amo, crónica, gritos reales. Esa, Marcos, salí ahí, limpia tus energías. ¡Oh! No puede ser. Bueno, y todo el estilo, pero pegó, ¿eh? Sí, obvio que pegó. Sí. Yo creo que la conclusión de todo esto es, dejemos de hablar de fantasmas. Dejemos de hablar de fantasmas. Y de energía en este país, en este país por lo menos. Sí. Por 10 años y ahí vamos a... Enderezamos la nave. Enderezamos, porque mirá que yo estoy abierto a todos los planos que hay, pero esta gente no sabe y chamulla mucho todos los que están en los medios, ¿no? Hace daño. Sí, sí. Sí. Así que basta de payasadas. Basta. Despido, por favor. Basta de fantasma. Basta de payasadas. Nosotros vamos a ir a la Universidad de Dos Pelados a hablar de Eber Zelaya. Dale, basta de payasadas.